Muy buenas tardes jugones Pues nada, aquí seguimos Con la cueva The cave Nada, con la cueva chicos Ahora creo que toca la misión Del señal vieja ¿Qué pone la señal? Eh, vale, sí Que básicamente es simen de cualquier responsabilidad De que nos pase Bueno, pues ahora ya nos tiramos por aquí Sí, se agrupan los personajes No nos preocupemos Y vamos para adelante Bueno, pues ya hemos cogido Nos quedamos aquí Vale, pues nada Eh, el caballero es el que tiene que saltar Y cogemos la segunda tarjetita Del caballero Que más o menos Nos va contando Nos va contando el porqué de todo Salta Salta sin parar Vale Y... No Muy bien Ahora cogemos esto Esto es simplemente para que Nuestros compañeros No se mueran al caer No sea la caída suficientemente tan grande Como para matarlos Ojito que también me costó un poco No mucho Pero oye Me costó un poco entender esto ¿No ves? Vale Bueno, tiramos para adelante Bueno Dice, hostia No se ha levantado Pues si veis debajo De la plancha Veis que hay tres lucecitas ¿Ves? Ilumina una Eso es que tienen que estar Los tres personajes encima Para que la puerta se abra Esto es algo que Tampoco es complicado Pero Son detallitos que Me gusta dar Vale Y ahora Nos lanzamos No nos preocupamos con vosotros Creo que ahora se ha regalado Se ha regalado Y ahora es cuando empezamos La historia del caballero Que puede o no ser verdad Pero lo que es verdad Es que no puedes cogerlo Es una lección Que nuestro amigo Brave Knight Estamos a aprender O una lección Que esperamos que Que se aprenda Antes de que Alguien se ha hurtado O maimado O matado O comido O comido O comido O comido O comido 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 De inmunidad Se tira por aquí Y no se muere Ni se quema Una pasada Y ahora Nos cuenta la historia Tenemos que conquistar El corazón de su hija No se porque está En italiano Al loro vaya fallo Pero bueno Tío Básicamente Tenemos que hablar Con la princesa Para que nos de su amor Su corazón Que es un talismán Lo que tiene Vale Y así Nos dice Como pasan Y así Podemos optar A extraer Excalibur Y pasar Vale Pues Subimos por aquí Saltamos 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 Seguimos saltando Y llegamos Hasta La princesa Oh Por favor No otra Chivalrous night Descobrindo Me encanta Quiero ganar A mi amor Tras mis guías De la humildad O la humildad De verdad Debo hablar A mi padre De esto Vale Vamos Aún A ver Prove tu humildad En torno Con el oro El dragón Guardando Hace eso Y te doy Mi amulet Como un token de mi amor Blah Blah Es lo que quieres Oír ¿Verdad? Dragón Oro Amulet De ese orden Oh, hombre, solo quiero ser un ingeniero eléctrico. ¿Y este camino? A ver, vamos a investigar un poco por aquí. Estas son las catacumbas. Vale. El fuego que quema. Aquí está Excalibur en mi cabeza. Y esto es para que venga aquí el paleto. Bueno, tío. Pues un paseo muy bonito. Para ver el paleto. Muy bien. Va, para abajo. Vamos a ver. Vamos a ver lo del dragón que es. Bueno, pues como veis el dragón es un fiel. Ahí veo la señal de este. ¿Dónde puedo llegar? Bueno. Muchos caminos, ¿vale? Esto ya me lo había pasado yo la otra vez que jugué yo solo. Y lo conseguí llegar de otra manera. Que luego lo veréis. Estas son las cantidades de tíos que se han comido. Se llama bruto el dragón. Y conseguimos nuestra tarjetita del caballero. Y conseguimos nuestra tarjetita del caballero. Y llevamos tres. Vale. Seguimos por aquí. Pincho, pincho. Bueno, tío. Vamos. Vamos. Que me caigo otra vez, tío. Juego tonto y encima me caigo. Se ve bien con llave. Pues no hace falta una llave. Ahí está el oro del dragón. Y por aquí cae. Vale. Esto era el camino de la princesa. Ahí estoy viendo un guardia. Ah, esa es la llave. Vale. Y me mata. Muy bien. Bueno. Esto que hay por aquí. Aquí no hay nada. Ahí está la llave del dragón. Ahí algo para el monje. Vale. Aquí que hay. Vale, este me mata. Ahí hay dinamita. Vale, muy bien. Bueno. Eh... Por aquí. Ah, eso es un ascensor. Y aquí arriba que hay. Vale. La puerta de la princesa. Ahí va a introducir la moneda. Vale. Muy bien. Pues... Vale. Yo me voy a poner aquí. Vamos a empezar. Este lo dejo aquí. Cojo el paleto. Y vamos a hacer su... Coger su tarjetita. De la historia. Venga, suéltate, tío. Bueno, básicamente. Con el... Con el monje. Podríamos utilizar la telequinesis. Vale. Para coger el... La moneda. Y así no tener que coger la llave. Pero de todas maneras. Os voy a enseñar como coger la llave. Pues... Pues si no habéis cogido el monje. A menos ver... El porqué. ¿No? El como cogerlo. Quiero decir. El paleto pobrecillo. Lo dejan solo. Bueno. Pues vamos a dejar aquí el paleto. Vamos a poner el monje. Vamos hacia la princesa. Muy bien. Vale. Bien. El monje lo dejamos aquí. Y el caballero... Lo que hacemos es bajarlo al primer piso. Bueno. No. Le queda un poquillo. Vale. Ahora es cuando me ha avisado... De que ya ha llegado. Vale. Salta el monje. Y... Cogemos la tarjetita del monje. Vale. Ya llevamos tarjetitas Subimos el monje Cogemos al caballero Y le damos para subir Vale Ahora Hacemos esto Subimos, subimos, subimos Soltamos al caballero Madre mía, tío Vale Lo subimos dentro Y lo ponemos a protección Cogemos el paleto Que estaba a tomar viento Tiqui, tiqui, tiqui Vale Y nos acercamos aquí No, otro más Vale Y dejamos aquí al paleto Vale Ahora cogemos el caballero Que ya está en protección Y tenemos que bajar Hasta el segundo piso Vale Cogemos la palanca Bajamos Aquí es donde se había parado el monje No paráis Y aquí lo dejamos Ahora si veis Anda pues no Tenemos que subir un poco Vale, vale, vale Súbelo Vale Me está mandando Flecha sin parar Ahora cogemos el paleto Saltamos El tío no se da cuenta Y es cuando cogemos la llave de dragón Y nos bajamos Vale Esto sería El cómo hacerlo Si por ejemplo No lleváis el El monje Que no me salía Joder El nombre Vale El monje Vale Es una manera de hacerlo Si no lleváis el monje Porque El monje lo que puede hacer Es con la telequinesis Abrir la puerta No, sin abrir Es decir Con la telequinesis Coge y atrae El oro del dragón Y se lo lleva Sin necesidad Abrir la puerta Vale De esta manera Hace falta El monje Vale Para conseguir Ah bueno No hace falta el monje Vale Porque en el otro costado Donde estaba Antes El El principio del dragón Que había un cuenco Lleno de armaduras Vosotros ahí ponéis Al caballero En modo protección El dragón Está entretenido Igual que está entretenido Ahora El tipo este Vale Y mientras ponen la espalda Vosotros cogeis Y le robáis la moneda ¿Me he explicado? Yo espero que sí Creo que dentro de lo que cabe He sido claro Vale Pues ya está Ya hemos conseguido La monedita de oro Pues creo que la hemos liado Un polidioto que dejó la puerta abierta Creo que hemos sido nosotros Hemos cerrado Y se ha escapado el dragón Tío Bueno He equivocado La princesa A ver qué le pasa a la princesa Tío Vamos aquí Abrimos ¿Qué va a pasar? Se le está comiendo El dragón El dragón El dragón Tío Bueno Pues Con esto conseguimos El amuleto ¿Dónde está el El caballero? Mi consejo Mejor que no le digamos Al padre Que su hija ha muerto Vamos para arriba Y Venga Vamos Nosotros cogemos el amuleto Y nos tiramos Y nos tiramos Por aquí Nos tiramos Nos tiramos Nos tiramos Vale Vale Por aquí Saltamos Hemos esto Hemos esto Hemos esto Y nos tiramos Protegiéndonos De lujo Ahora el tío este Nos habla Y la primera vez Para hacer eso Puedo agregar Mi hija Puede ser difícil De beber A veces Como te prometí Ha ganado el derecho A intentar sacar La espada De la roca De mostrarle Tu imotálamo Por ella Si es una cosa mala ¿Por qué Tiene que decir Undying Vale Intentamos sacar La Excalibur Bueno Pues esta parte Me costó un poco Descubrirla A ver que yo jugué solo Así que ahora Lo importante Es coger Otro personaje En este caso Con el paleto Porque lo tengo ahí No sé por qué Pero bueno El primer botón Que le da Vale Vale, vale, vale Vale No, aquí no había nada Y aquí Cogemos una dinamita Que todo tiene un porqué La verdad es que Está rebuscado Porque hasta que Yo me di cuenta De esto Os aseguro que casi Iba a dejar de jugar Digo, hostia Pues es que no sé Cómo continuar Porque yo estaba ahí Dándole al botón Al botón Al botón Digo Y esto no Esto no consigo sacarlo Claro A lo mejor yo soy tonto Y vosotros habéis pensado La primera Coño Pues te coges la dinamita Te vienes aquí A las catacumbas Tío Y le pones justamente Debajo de la Excalibur Vale Y la revienta Vale Pero igual es porque Yo he dado pistas Igual es que soy listo Y yo soy tonto Y cosas de esas Ahora soltamos aquí Y nos vamos Cogemos el caballero Y a sacar la espada De Excalibur Sí, sí Una jarta chiquilla Bueno Bueno Antes de que se den cuenta Que su hija la ha palmado Ya se han agrupado Los personajes Nos tiramos Y con esto Aunque hemos perdido La espada Hemos hecho La historia del caballero Vale chicos Pues nada Si queréis ver Cuál es la historia Que viene a continuación De los tres personajes Que llevamos Nos quedan dos historias Pues nada En el próximo gameplay Hasta luego chavales Muchísimas gracias Acordaros de desvotar El vídeo Comentar Y nada Nos vemos Hasta luego Chau Chau Chau